¿Miraste mucho Ecuador o recién vas a hacer la tarea de estar revisando videos? Recién, para serte sincero, recién. Yo no soy un tipo que me guste mucho ver fútbol, la verdad. En mis tiempos libres prefiero hacer otras cosas. ¿No ves fútbol? No, no. Muy poco. Bueno, la final de la Champions la veo cualquiera, ¿no? De todas maneras. Pero no, no sé mucho de ver fútbol. Pero en este caso imagino que ahí voy a tomarme un tiempo para poder analizar que es Ecuador. No, va a ser un partido sufrido, dramático, cerrado. Quizás no con la dinámica que se vio el partido con Chile, por las características de Ecuador. Pero va a ser un partido cerrado, como vienen siendo los partidos eliminatorios. Si te pregunto, no como periodista, pero una conversación fuera de micrófonos y te digo 6 de 6, 4 de 6, 3 de 6 o cuántos? Optimista 6 de 6. En la eliminatoria pasan esas cosas. Le pasó a Colombia que vino aquí. No hizo un excelente partido y se llevó los 3 puntos. Porque no podría pasar eso con nosotros, ¿no? Y es lógico que nosotros queremos hacer un buen partido y ganar. ¿Tu técnico en Brasil de qué te usa? ¿De qué te pone? De enganche. De enganche ahí flotando delante de los dos. Del mixto y el contención. Ya, ok. ¿Te viene bien la posición? Sí. ¿Te ha costado nuevamente jugar de enganche? La verdad que sí, me costó un poco nuevamente jugar de enganche. Es que volver a jugar de espaldas al arco. En Brasil los centrales y los contenciones son muy pegados a eso, a la marca. Entonces sí, me costó un poco. Y cada vez que por ahí veo un poco complicada la cosa, como que me recojo un poco más para generar la jugada. Es por eso también que tampoco no vengo haciendo muchos goles. Pero en Brasil valoran mucho las asistencias. Entonces eso es importante también. Y viendo el gol contra Colombia de fuera, me acuerdo. Cachito no le pega mucho afuera. Y quizá debería. O me equivoco. Sí, sí. Debería. Lo que pasa es que las pocas veces que he pateado fuera del área han salido goles bonitos. Sí, es una de las cosas que... ¿Te frena? Que yo soy consciente. La verdad lo que pasa es que siempre mi primera intención es dar asistencia al delantero. Mi segunda opción es rematar al arco. Pero sí, soy consciente de que debería de ser un poco más atrevido e intentar más. ¿Hoy día llegas futbolísticamente mejor que ayer? Que hace un año, por ejemplo. Sí, la continuidad te genera confianza. ¿Por qué has dudado en la respuesta? Porque cuando yo vine a los partidos de eliminatoria, si no me equivoco, fue con Venezuela-Argentina. Yo no venía jugando en Corinthians. O sea, no venía alternando, ni siquiera saliendo en lista. Y escuchaba por ahí, no, cómo va a jugar Cachito, que no está teniendo continuidad en su club y todo. Entonces, por eso te digo que es medio relativo, ¿no? Justo para esos dos partidos me fue bastante bien. Y entonces, nada te asegura de que si tengas continuidad vas a hacer el gran partido. Pero seguro que tener continuidad te genera confianza. Ahora, ¿te sientes mejor? Más allá del tema de jugar o no. Sí, sí, me siento mejor. Me siento con confianza, que es importante en el fútbol. Y nada, contento de estar dentro del campo.